Bueno, rápidamente, porque hay buenas noticias para los aficionados de la NFL, porque Tom Brady llega a México en octubre del 2023. Exma 2023 Heroes and Doors traerá al siete veces ganador del Super Bowl a nuestro país. Chequen esto. Tom Brady viene a México, pero no viene a México, solo viene con la familia de Exma, y para esto pudimos platicar con el dueño y presidente de la familia Exma, por supuesto también con Arturo Elias Ayub, un empresario muy reconocido, y no podía quedar atrás. Enrique Garay, que nos contó un poco más de los datos curiosos de este GOAT. Escuchemos las palabras. Mira, significo un orgullo para México. Creo mucho en el deporte. Nací en el deporte. Yo jugaba fútbol, sóccer. Y cuando naces con el deporte, y quiero que escuchen muy bien esto todos los niños, todos los jóvenes, todos los adultos, el deporte te cambia la vida. Para siempre. Los valores son distintos. Y porque te digo esto cuando hablo de traer al más grande de todos los tiempos de fútbol americano, porque estos valores, que quiero que los inspiren a los asistentes al evento, quiero que después se los queden, y que se den cuenta cómo una persona nace distinto. Espero que sea un mensaje importante de los valores que trae el deporte a la sociedad, como el trabajo en equipo, como la honestidad, como el salirte de las cosas malas y entrar a las cosas buenas, ¿sabes? Que las vivencias del deporte son paralelas a la vida diaria. Lo que ves en una cancha lo puedes vivir en la oficina o en tu negocio. Entonces, conocer cómo Brady planeó su desarrollo, cómo asimila la derrota, cómo la supera, cómo se levanta, va a ser muy interesante. Porque, por ejemplo, él quería seguir jugando a los 45 años. ¿Quién se mete a un campo de juego contra chavos que tienen 20 años menos que tú a darte de golpes? O sea, eso en lógica no funciona. Brady lo hizo, ganó. Entonces, él tiene una forma de vida que necesitamos conocer. Con imágenes de Mario Rodríguez, mi nombre es Alex Loy y estaré reportando. Pues ahí está, Exma México ha llegado el próximo mes y por supuesto tendremos toda la información y todos los detalles de la llegada de Tom Brady a México.